¿Qué estamos haciendo en el Departamento San Justo? Estamos haciendo obras de energía eléctrica en las localidades de Brinkman, La Paquita y San Francisco y refaccionando edificios escolares en diferentes ciudades de la región. Estamos haciendo la pavimentación de la Ruta E52 en el tramo entre Arroyito y Zacanta, el mejoramiento de los accesos a varias localidades desde la Ruta 1, como así también el mantenimiento del tramo entre la Ruta 19 y el límite con la provincia de Santa Fe. Además, estamos señalizando los caminos y rutas del departamento. También estamos haciendo la ampliación y refuncionalización del Hospital José Iturraspe de San Francisco obras de cloacas en Las Varillas y obras hídricas en el Bajo Hondo y Zona de Influencia, en el tramo de la Ruta E52 y Caña de Allanmarí, y en la zona periurbana y sudoeste de Arroyito para reducir el nivel de agua en la región. Estamos haciendo los desagües pluviales en Las Varillas y en la Cuenca Avellaneda y Cuenca Oeste de San Francisco. Además, estamos haciendo el gasoducto troncaleste en Arroyito y el Fuertecito y los gasoductos de alimentación con sus plantas reductoras de presión en Las Varas y Saturnino María Las Pure. Estamos haciendo todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento San Justo a través de programas sociales como El Vida Digna, PPP, Boleto Obrero Social, Boleto Gratuito para Adultos Mayores, Lo Tengo, Salas Cuna, Boleto Educativo Gratuito y Tarjeta Social. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos en Canal 50 y Noticiero Regional Cooperativo. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo estás? Hola, Juanín. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer compartir con ustedes una nueva edición del Noticiero. Día miércoles, cortamos la semana con mucha información. Ya nos vamos metiendo en algo de lo que va a ocurrir el fin de semana aquí en la Ciudad de Morteros. Pero bueno, tenemos también información policial. Así es. De último momento, pero tenemos muchísima información. Así es. Un hecho policial que ha llamado la atención, ha ocurrido en la mañana de hoy y hay novedades que tienen que ver con lo que ocurrió también en las últimas horas. Pero eso lo vamos a repasar en un ratito más. Antes de pasar a los títulos, te informamos cómo estuvo el tiempo hoy. La mínima de hoy ha sido de 13 grados, la máxima de 20 y el cielo estuvo cubierto. Les presentamos de esta manera los títulos de las noticias de hoy. Hay que empezar a cumplimentar una serie de requisitos y de pasos administrativos, como ser tener la titularidad oficial del terreno. Una propuesta que él me hizo y haciéndolo con el deporte zonal, ¿no? Como bien decía él, con muchas disciplinas que hay dentro de la zona del deporte motor. En un ratito vamos a estar hablando de esto último que ustedes vieron en los títulos recién, ¿se acuerdan? Hace varias semanas. Habíamos mostrado aquí imágenes que nos llegaban desde la localidad de San Guillermo, gracias a la televisión cooperativa de esa ciudad, donde se hablaba, donde nos contaban, podíamos ver con las imágenes, también había testimonios del incendio en el cuartel de bomberos de San Guillermo. Bueno, lo que ha dicho la Fiscalía, lo que ha determinado la Fiscalía en las últimas horas, tiene que ver con la imputación a un bombero voluntario, porque sería el presunto autor de este incendio. O sea, el incendio sería intencional y estaría involucrado un bombero. De eso vamos a estar hablando en un ratito más. La verdad que es un tema muy llamativo, muy curioso, y que seguramente la investigación judicial va a ir arrojando datos en la medida que vaya avanzando en esta investigación. Si realmente fue, por qué lo hizo, de qué manera. Bueno, la verdad que es un tema, por lo menos, llamativo y ser presido. Así es, sobre todo en una institución que siempre colabora con toda la comunidad y además del daño enorme, en realidad, que ha hecho al propio cuartel. Exactamente, uno no logra comprenderlo del todo. Por eso va a ser muy interesante ver cómo avanza la investigación. Pero bueno, nos metemos aquí en la ciudad de Córdoba, volvemos a la ciudad de Morteros, perdón. Tenemos información local y tiene que ver con la sesión del Consejo Deliberante que se realizó anoche. Entre varios temas importantes que trataron, uno de ellos fue la compra de dos inmuebles para construir vivienda. Vemos un pequeño resumen que realizó Marcelo Asís. En primer lugar, Ediles ratificaron el convenio de adhesión provincia-municipio al régimen de provisión de boleto educativo gratuito. Posteriormente, autorizaron al Intendente a proceder a la compra de dos inmuebles que será destinado para la construcción de 90 viviendas en el marco del programa federal Techo Digno. La propiedad tiene una superficie de un poco más de 4 hectáreas y está ubicada en el sector suroeste de nuestra ciudad. El municipio abonará la suma de 273.000 dólares para su adquisición. Básicamente, en cumplimiento de los requisitos y de los pasos sucesivos que hay a la firma del convenio por el cual, o la factibilidad técnica por la cual el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación y de Vivienda estaría otorgando el dinero para la construcción de 90 viviendas en la ciudad de Morteros, tal cual había sido presentado en este programa Techo Digno la semana pasada en conferencia de prensa a partir de la firma de ese convenio con el Ministro de la Nación de Obras y Servicios Públicos, hay que empezar a cumplimentar una serie de requisitos y de pasos administrativos como ser tener la titularidad oficial del terreno. En este caso, como cuenta el pedido de autorización, es para la adquisición de estas propiedades que son propiedades del señor Osucesic y que la cotización o el pedido de precios por cada hectárea es de 60.000 dólares. Con los pedidos de avalúo de algunos ingenieros civiles y algunas personas encargadas de la parte inmobiliaria de la ciudad de Morteros y tomando en comparación la compra que había hecho este municipio en el año 2011, se considera que este precio es conveniente y no es desorbitante, sino que es un valor de mercado que es el que se puede lograr para estas extensiones en estas áreas de la ciudad de Morteros. Así que bueno, lo hemos trabajado hoy en labor parlamentaria con respecto a las condiciones de pago, tal cual están expresados, es un 30% al momento de la firma del boleto de compra y venta y después son 12 cuotas por el saldo consecutivo. El valor establecido es en moneda extranjera, en dólares, y tiene que ser transformado según la cotización del Banco Nación al momento del pago de la cuota correspondiente. Por último aprobaron la rectificación del presupuesto de gastos y el cálculo de recursos vigentes. Se incrementa en 7.300.000 pesos y asciende a un total de 315.663.129. Está fundamentado en la aprobación de la ordenanza que hicimos anteriormente con respecto a la compra del inmueble, la generación de las partidas necesarias para cumplir con esta compra. Y por otro lado, significa los 5 millones de pesos que estarían obteniéndose a partir del crédito pedido y solicitado por el Banco Ciudad y ya otorgado. O sea, también generar los fondos necesarios, las cuentas necesarias para poder recibir esos fondos y, por otro lado, ejecutar los pagos de la maquinaria adquirida. También la hemos trabajado en labor parlamentaria, así que lo pongo a consideración. Hasta luego. Cambiamos de tema, pasamos a la cooperativa de servicios públicos de Morteros porque mañana se va a realizar una interrupción parcial en el servicio de energía eléctrica. Será por la mañana en un sector particular, en un sector preciso de Barrio Sucre. Ese es el sector para que usted tenga la mejor referencia posible. Allí vemos debajo Eva Perón, en esas dos manzanas, entre Ituzahingó y Soler. Y luego el corte ya sí se extiende a la calle Fleming. En realidad, esas tres manzanas que ustedes ven allí son manzanas que todavía no han sido loteadas. Pero sí el resto de las manzanas en rojo son las que van a estar afectadas por este corte parcial. Decíamos Eva Perón, lo está usted viendo allí abajo. Luego, en la calle Sucre se extiende hasta Fleming. Hacia el norte, hasta la calle San Lorenzo. Y abarca también a dos manzanas que limitan con Balcarce y Pasteur. Y el corte hacia el sector este será hasta Ituzahingó. Son, en total, y las vamos contando, son 8, 9, 10, 12, son 15 las cuadras, 15 las manzanas que serán afectadas por este corte. De 8 a 10 de la mañana, mañana jueves, y tiene que ver con trabajos de mantenimiento que se van a estar realizando en la subestación transformadora ubicada en la esquina de calles Uspallata y Soler. Así que mañana, de 8 a 10, este corte que comprende a 15 manzanas aproximadamente de Barrio Sucre. Tranquilo, un ratito. Le vamos a mostrar el mapa nuevamente para que pueda tomar referencia y saber si este corte lo va a afectar. El domingo 28 de mayo, no este domingo, sino el próximo, la Parroquia de Morteros realiza su tradicional té chocolate. Este es un evento que realiza todos los años para recaudar fondos. Hablamos con alguna de las organizadoras que nos cuentan, en realidad, día, hora, y también cómo pueden comprar las entradas para este evento. El próximo domingo 28 de mayo, en el Salón de Asociación Deportiva 9 de julio, como todos los años, el tradicional té chocolate, organizado por catequesis, pero es un evento parroquial. En esta oportunidad, bueno, nosotros estamos a cargo de la organización, pero todos los agentes pastorales están comprometidos, porque vuelvo a repetirte, es un evento parroquial. 28 de mayo, 16 horas, y bueno, las tarjetas ya están a la venta. Pueden adquirirlas a los distintos coordinadores y agentes de las distintas áreas de la parroquia y en secretaría parroquial, de martes a sábado, de 9 a 12. El valor de las mismas, mayores, 70 pesos, menores, 35 pesos, en edad escolar, y hay unas mini tarjetas a 10 pesos. Muy accesible, porque lo que nosotros pretendemos es que este encuentro sea realmente familiar. Va a estar matizado por sorteos, como todos los años, y también vamos a contar con la participación del Cuerpo de Folclore Cura Brochero, dirigido por el profesor Brian Joss, y también, desde el Centro Cultural, el Cuerpo de Danzas Clásicas, que está dirigido por el profesor Walter Rodríguez. Todos los años ponemos un límite de tarjetas por una cuestión de organización. Y a veces hay gente que debemos decirles que no, no nos gusta. Entonces, si vos ya sabés que tenés deseo de asistir, anticipate y reservá las tarjetas. ¿Para qué se van a usar estos fondos? Me imagino que para el mantenimiento del ILE. Siempre, siempre. Obras de mantenimiento de la parroquia. Así que, y que son muchas. Realmente es un evento comunitario, y la comunidad toda responde. No solamente los agentes pastorales, que directamente están trabajando, sino amigos y toda la comunidad, como instituciones, empresas, negocios particulares, que hay que valorar enormemente, aportando dinero, ingredientes para elaborar, tortas, dulces, y la leche que la dona la empresa San Lucio, que tenemos que agradecerle enormemente. Los que quieren donar tortas u otros obsequios que después van a ser sorteados, pueden hacerlo llegar, por supuesto, a los distintos agentes que están recaudando, a la Secretaría Parroquial, y si no, ese mismo día, a las 9 de la mañana, ya vamos a estar en el salón de la Asociación Deportiva del 9 de Julio, recibiendo lo que ellos donen. ¿No es cierto? Tenemos que destacar el trabajo de las chocolateras, las que elaboran ese rico chocolate, las, ¿no? Porque también hay hombres que van a revolver el chocolate, pero está dirigido por la eminente Pochi Apendino, que realmente es la que dirige esto y le sale siempre exquisito. Bueno, inauguramos la temporada de los techo colates. Así es. Se vienen. La verdad es que es una linda actividad, tiene que ver con algo muy tradicional y que tiene su público cautivo. Entonces, todos saben, las instituciones saben que, organizando el techo colates, saben la cantidad de gente que va a ver, saben quién va a estar. Por lo general, siempre es un éxito, en realidad, los techo colates. Se disfruta una tarde diferente y, bueno, sobre todo, se consume un rico chocolate. Exacto. Bueno, vamos a retomar el tema del que hablábamos al principio. Tiene que ver esto con la información regional y vamos a ir viendo algunas imágenes que ya hemos puesto al aire en su momento y tienen que ver con este incendio en el cuartel de bomberos de la localidad, precisamente, de San Guillermo. Hace unos días, Sergio Fauda, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios, habló con la televisión cooperativa de esa localidad y dijo que el incendio pudo haber sido intencional. En las últimas horas se conoció oficialmente desde la Fiscalía de San Cristóbal la noticia que el incendio que sufrió el cuartel de bomberos el último 20 de abril fue intencional. Los peritos que estuvieron allí en el lugar del incendio y tras las declaraciones efectuadas por parte de la Fiscalía a los diferentes bomberos del cuartel de San Guillermo determinó, a raíz de toda esta investigación, determinó imputar a un bombero del entorno bomberil quien sería el responsable de haber provocado el incendio. A este individuo le registraron sus huellas dactilares por esta causa y se esperan mayores confirmaciones en las próximas horas. Y de lo que se supo en las últimas horas que es que habría estado este bombero que ha sido imputado por este incendio, por haber sido el autor quien ha ocasionado este incendio de manera intencional, habría estado prestando servicio aquí en la ciudad de Morteros hace un tiempo. Vamos a esperar que avance la Fiscalía, que determine, que dé el nombre, porque obviamente no lo tenemos, queremos tener precaución también por una cuestión legal y una cuestión judicial. Esto se está investigando, por eso lo decimos también, en potencial. Sería intencional el incendio que sufrió el cuartel de bomberos de San Guillermo el pasado 20 de abril y ahí sí, esto es un hecho real y un hecho concreto, está imputado un bombero voluntario. Bueno, seguramente en los próximos días vamos a tener más información acerca de esta causa. Ahora nos vamos a la primera pausa y quédese con nosotros porque en el próximo bloque tenemos información policial y también información correspondiente al Centro Cultural porque se siguen anexando nuevos talleres. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos mucho para compartir todavía con ustedes. Este viernes, WPC realiza una reunión informativa donde convoca a docentes de nivel inicial y primario. La charla básicamente refiere a la apertura de legajos y también al agregado de antecedentes de legajos. Dialogamos con Claudia Mainardi, que es la secretaria adjunta de WPC, que nos cuenta de qué se trata esta reunión. El día viernes aquí en nuestra localidad, pero ya vamos a comenzar el día jueves recorriendo todo el departamento San Justo con gente que viene desde Junta Ejecutiva Central, específicamente gente de la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, acompañadas por Junta de Calificación y Clasificación. Como te decía, el día jueves vamos a estar por la localidad de Arroyito, Las Varillas y San Francisco, y el día viernes aquí en Morteros y en Balnearia. En nuestra ciudad, a la hora 9, en el Salón de Luz y Fuerza, estamos invitando a todos los docentes de nivel primario y de nivel inicial, ya que en el próximo mes, en el mes de junio, estos docentes van a poder realizar su inscripción, como todos los años, o el agregado de antecedentes, y específicamente estas personas vienen para evacuar todas las dudas que se refieren a este tema. Específicamente los docentes a los cuales se les presenta la mayor cantidad de dudas y que abarca esta inscripción es a los docentes suplentes. Y también estamos invitando, porque creemos que va a ser muy importante, a todos los estudiantes de los colegios terciarios, que son ellos los que también cuando terminan de estudiar a veces no saben cuáles son los trámites que tienen que realizar. Para la apertura del legajo, eso es fundamental, en qué consiste la apertura del legajo, cómo se arma ese legajo, dónde se debe presentar. Y para los docentes que ya están inscriptos, cuáles son los cursos que se presentan. Y generalmente, la mayor cantidad de preguntas están alrededor de cuál es el puntaje que recibe cada curso, cómo reconocer un curso, si tiene validez provincial o no, cuántos años de duración tiene la validez de esos cursos. Todas esas preguntas que abarcan, fundamentalmente, como te decía recién, a la gente suplente. Entonces, este legajo les permite, de alguna manera, estar dentro del sistema. Así es. A partir de este legajo y de este agregado de antecedentes, se le asigna a cada docente un puntaje. Y con ese puntaje van a formar una lista con orden de mérito y a partir de ahí pueden tomar los cargos que son sus futuros trabajos. ¿En qué lugar se va a desarrollar esta charla? Esta charla se va a realizar en el Salón de Luz y Fuerza a la hora 9 del día viernes de esta semana. Así que invitamos a todos los docentes de nivel primario y digo también a todos porque como va a estar también la gente de la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, va a ser un momento también para que además del tema inscripción y agregado de antecedentes, podamos debatir sobre todos los temas que atañen al nivel, tanto primario como inicial. Después de aceptar la propuesta salarial que había ofrecido el gobierno, ¿continúa el conflicto? Así es, nosotros dijimos que si bien hubo un arreglo salarial, no estábamos conforme con él. Esa conformación para llegar al 25% no fue lo que esperábamos. Así que seguimos judicializando los descuentos porque lo consideramos que es completamente injusto ya que los paros se hicieron porque el gobierno no cumplió con un acta que ellos firmaron. Entonces, en este momento se está siguiendo el conflicto a través de la vía judicial. Pasamos ahora al ámbito policial porque en la mañana de hoy ocurrió un hecho por el que tuvo que intervenir precisamente personal policial. Un menor de edad resultó herido de arma blanca en el abdomen en principio no habría afectado ningún órgano y habría sido apuñalado en el marco de una discusión. Fue apuñalado por otro joven que fue detenido en horas de la tarde. Por eso el policial se constituyó en una vivienda ubicada sobre calle Colón, de barrio Urquiza, donde se constató a través de testigos presenciales que tras una discusión entre los dos masculinos, uno de ellos fue agredido con un arma blanca, produciéndole una herida superficial en el abdomen, siendo trasladado posteriormente de manera inmediata al hospital Sauret donde permanece internado. Tras tareas investigativas se pudo aprender al agresor, fue trasladado a la dependencia policial y quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Instrucción. Y otra información que tiene que ver con un hecho de similares características a este es que en horas de la tarde se hizo presente ante la Fiscalía de Instrucción junto a su abogado defensor, quien agredió a Gonzalo Cravero de 37 años. Este hecho ocurrió días atrás y el episodio fue luego de una discusión que habría mantenido con otro sujeto. El grave hecho de sangre se había producido en barrio Sucre. La víctima recibió dos puñaladas y debió ser trasladado también al hospital Sauret e intervenido quirúrgicamente, permaneciendo internado en terapia intensiva. El pasado fin de semana recibió finalmente el alta médica. El supuesto agresor era buscado por personal policial y en el día de hoy, luego de presentarse junto a su abogado defensor ante Fiscalía, quedó detenido a disposición de la justicia. Estos son hechos policiales ocurridos en la jornada de hoy. Uno tiene que ver con lo que ocurrió esta mañana, miércoles, miércoles a la mañana, cuando uno habla de un hecho de este tipo, de una agresión con un arma blanca, a veces uno, y quizás erróneamente, pero es lo que ocurre generalmente, lo asocia a actividades nocturnas. Bueno, esto ocurrió en la mañana de hoy. Y el otro hecho que también es importante y del que nos hemos hecho eco aquí en su momento fue esta agresión que ha recibido Gonzalo Cravero de 37 años. En la tarde de hoy se entregó el supuesto victimario, así que esta es la información policial. El viernes, bueno, dos cositas más para decir en materia policial. Mañana se va a realizar una reunión en Barrio Arsenal con la autoridad policial y también autoridades municipales. Se invita a todos los vecinos a participar de esta reunión, es muy importante. Tenemos un nuevo comisario aquí en la ciudad de Morteros y es importante tomar contacto con él y que él tome en contacto con la comunidad. Y qué mejor manera de hacerlo que en los centros vecinales. Esto será mañana a la noche, las 20, 30 horas. Y el viernes, el viernes ya hemos hablado con Rubén Caporal y el comisario de Morteros. Hemos hablado en el día de hoy y ha confirmado la presencia para estar aquí el viernes por la noche, el viernes en vivo aquí en el noticiero. Va a estar dialogando con nosotros y vamos a estar también leyendo mensajes, comentarios, pedidos, sugerencias que hagan los televidentes. Esto será el viernes. Estará el comisario Rubén Caporal y aquí en vivo en los estudios de Noticiero Regional Cooperativo. El Centro Cultural de la ciudad de Morteros continúa ofreciendo nuevos talleres. Este es el caso del taller de costura. Dialogamos con Agustín Bianco, director del Centro Cultural y también con la profesora de este taller, Patricia Croce, que nos cuentan de qué se trata estos talleres que están orientados a niños y adolescentes. Seguimos sumando talleres a la oferta del Centro Cultural para este 2017. Y en esta oportunidad un nuevo taller referido a costura, con una novedad para niños, niñas y adolescentes, que se suma al taller de costura que teníamos hasta el momento, que era para adultos. Así que, bueno, en esta nueva oportunidad, esta nueva oferta, junto a una profe nueva para el Centro Cultural, que es Patricia, y que, bueno, un taller que creo que va a convencer a más de una niña y niño que quieran aprender a coser los primeros pasos para la costura. Es un taller dedicado para nenas y nenes que quieran aprender a coser a mano, empezar a reconocer telas y puntos, y está destinado a chicos entre 6 y 11 años, los días viernes de 14 a 16, y de 18 a 20. Consiste, bueno, en coser a mano, hacer muñecos, hacer bolsos, y después, pasado el tiempo, se va a hacer moldería y a costura a máquina. Los días sábados va a estar destinado a las adolescentes, que quieran también iniciar primero a mano y después también a máquina. El costo va a ser de 100 pesos y la inscripción es de 50 acá en el Centro Cultural. ¿Los chicos elegirán los trabajos que van a hacer? ¿Ya hay una actividad? ¿Ya está programado? No, sí, primero va a estar programado, porque primero tienen que aprender a coser y saber bien los puntos, y después se va a ir viendo eso. Y primero los materiales van a ser puestos por mí, y después cada uno va a traer sus propios materiales que les voy a ir pidiendo. Patricia, ¿hacia fin de año los chicos ya podrán estar cosiendo a máquina, o es muy apresurado pensarlo? Sí, sí, ya ha pasado un tiempo, si ves, se va aprendiendo rápido, se va a ir avanzando y aprendiendo a hacer molderías y costura a máquina. Los chicos ya piden coser a máquina, y bueno, primero tienen que aprender a coser a mano, y es una propuesta muy linda, porque ellos aprenden a hacer sus propias cosas, y se sienten orgullosos de poder realizar actividades ellos con sus propias manos. Patricia, ¿y para los adolescentes a qué está apuntado específicamente? Moldería básica, pantalones, calzas, remeras, camperitas, primeros a mano, aprender todos los puntos, y después, sí, ya moldería básica, y también su propia ropa, personalizarla, si no tienen para comprar telas, pueden traer su propia ropa para cambiarle su diseño. Bien, ¿hay que inscribirse hasta cuándo hay tiempo? Luego, las clases comienzan este viernes 19, y ya se pueden empezar a inscribir, todos los que quieran. Muy bien, interesante. Sí, interesante propuesta, porque siendo adolescente creo que no hay nada más divertido que hacerse la ropa. Exacto. Sí, porque te podés hacer la ropa, te probás todo, está lindo, así que para los adolescentes y también los niños que aprovechen esta oportunidad. Muy bien, bueno, antes de hacer la pausa, vamos a repasar los números de la suerte. Estos son los números de las quinelas del día de hoy. Primer sorteo nacional a cabeza, 2.829, Provincia de Buenos Aires, 4.459, y Lotería de Córdoba, 854. En la matutina, nacional a cabeza, 9.760, Provincia de Buenos Aires, 0.771, y en la de Córdoba, el 0.565. En la de Espertina, nacional a cabeza, 5.814, Provincia de Buenos Aires, 9.385, y Lotería de Córdoba, 7.646. Hacemos una pequeña pausa, al regreso nos metemos con el deporte y también nos metemos con un deportista que incursiona en los medios de comunicación. Así es. Si seguimos así, me voy a comprar un midget y le voy a correr carrera al gringo molardo. En un ratito, al gringo molardo, incursiona en la radio, en la FM. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Ya volvemos. No kiss, 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 no kiss No, no, no. Cooperativa de Servicios Públicos informa que se ha prorrogado hasta el 31 de mayo el plazo para el pago de la obra Acueducto San Francisco Morteros. Si posee deuda vencida e impaga, se solicita abonarla antes del plazo mencionado para evitar su derivación a gestión judicial, adhiérase a los distintos planes de financiación o cancele la deuda de contado para tener el beneficio de una quita del 20% en los intereses moratorios. Acérquese al centro de atención en Urquiza 17 antes del 31 de mayo, informó Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura Nacional y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. Compras a través de Internet. Financiación hasta 24 cuotas. Promociones especiales todo el año. Acceso a tu resumen por mail. Pago mínimo. Abono mediante débito automático en tu cuenta. Y en nuestra sede, sin costo de emisión ni renovación. Con el respaldo y la atención de siempre. Conocé los beneficios en Italia 617. O llamanos al 03562 4042 76 o 4042 78. Mutual San Jorge y Milmar. Siempre cerca suyo. Porque ellos fueron quienes nos educaron con amor. Nos mostraron el camino para ser personas honestas y con valores. Bajaron nuestra fiebre y nos cuidaron cuando teníamos alguna dolencia. También estuvieron a nuestro lado para celebrar nuestros triunfos. Hoy es el turno de darles a ellos una calidad de vida responsable. En Residencia La Matilde, contamos con un staff de profesionales especializado para cada abuelo. Cuidadoras, médicos, enfermeras, kinesiólogos, fonaudiólogos, psicólogos, peluquera, manicura y pedicura, labor terapista, nutricionista y profesor de educación física y recreación. Visitanos en nuestra única dirección. Sobre calle Padre Jorge Isaac 743 en Brinkman. Recordá, los abuelos necesitan que les brindemos los mejores cuidados. Esta es la televisión interactiva de CoopTel. Es muy fácil. Menú, widgets y ya estás viviendo la experiencia CoopTel. Animate y cambia para siempre tu manera de ver televisión. Viajar, qué felicidad. Y con Turismo Morteros, sabes que elegís seguridad y la garantía de un viaje placentero. El 13 de mayo vamos a Rosario y Victoria. Navegaremos el río en Catamarán. Haremos City Tour, Casino y Centro Histórico. Y las mini vacaciones continúan. El 16 de junio viajamos a Mendoza y anticipamos el invierno en una de las ciudades más bellas de la Argentina. Disfruta la vida. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Boulevard Yrigoyen 1321. Morteros, 03562-422-470, 03564-1556-9048. Viaja seguro, viaja feliz con Turismo Morteros. Este año crece, es más y suma más. 941 premios, 17 millones de pesos. Líder en dinero en efectivo. Premio mayor 3 millones. Obtenga su adhesión, adiérase ya y gane. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562-4044-55. Y haga realidad sus sueños, sueños, sueños. El Este de Mutual, 9 de julio de Morteros. El tercer bloque de Noticiero Regional Cooperativo. Y bueno, la verdad que tenemos que presentarlo a él, que se animó, en realidad. A ver, espérame, voy, estoy buscando en Mercado Libre un midget para comprarme y correr. Si él se dedica a los medios, nosotros lo podemos dedicar a correr. Claro. Bueno, en realidad esto tiene que ver con una pasión que tiene Cristian Molardo por los fierros. Además de los midgets, es multicampeón en esa categoría. Y bueno, y que en este caso se anima a hablar de eso. Porque está bueno, como recién decíamos fuera de cámara, hay mucha gente, amante del deporte motor, que en este momento, es cierto, ha encontrado o tenía en este último tiempo, por allí un bache a nivel de información. Teníamos muchos pilotos por allí de Morteros corriendo en los midgets, pero no había tanta información. Bueno, y en este caso, la verdad que se pusieron las pilas los chicos, Juan Manuel Bachete y Cristian Molardo, para hacer un programa específicamente de fierros. Así es, hablamos con Cristian Molardo, el protagonista en realidad de este nuevo programa. El que sabe. El que sabe, así es, el especialista. Escuchamos lo que decía Cristian Molardo. El año pasado se me ocurrió. Bueno, el gringo lo conozco hace un tiempo. Ahora con el tiempo fuimos entablando un poco más de relación por el tema de las bicis. Nos encontramos por ahí los sábados en tiro federal. Y una vez en el gimnasio estaba charlando con mucha gente de acá de Morteros que practica distintos deportes motor. Y el primero que se me vino a la cabeza fue el flaco Cristian Molardo porque, bueno, lo conozco. Y porque además, por más que él diga que no, se maneja bien ante el micrófono, declara bien. Y uno necesita de un especialista de los fierros. Y creo que era la persona indicada. Cuando se lo estaba por decir, se bajó del mille del litoral. Fue el año pasado. Entonces dije, bueno, en algún momento se dará. Si llega a volver o algo, será el momento de volver con el programa. Volver con la idea. Y bueno, volvió el gringo y se lo tiré hace tres semanas y el tímido arrancó enseguida. Veo que en Morteros hay muchos chicos que practican distintas disciplinas o distintas categorías del deporte motor. Muchos en el CAM, en el Sartamen Argentino de Motociclismo. Bueno, flaco y un par de pilotos en el mille del litoral. El hijo de Coqui Daniel en el karting. Escalovacio también en el Millet del Este. El motocross aquí en la ciudad de Morteros. Que bueno, tuvimos hace poquito un evento. Carlitos Justina fue uno de los por ahí que veo en el gimnasio entrenando para el motociclismo. Manera y dije, bueno, la idea es que directamente tener un programa exclusivo para el deporte motor. Y la verdad que es algo lindo, ¿no? Una propuesta que él me hizo y haciéndolo con el deporte zonal, ¿no? Como bien decía él, con muchas disciplinas que hay dentro de la zona del deporte motor. Y que hay muchos corredores de aquí de Morteros de la zona que están compitiendo. Y que por ahí a lo mejor no tienen la difusión que se tiene que dar en estos tipos de deportes, ¿no? Así que bueno, cuando él me dijo de hacerlo, la verdad que al principio lo charlamos con la familia. Bueno, ellos me dieron el ok. Por ahí no soy la mejor voz y demás. Pero bueno, está bueno difundir un poco lo que hacen los demás pilotos, corredores de la zona. Y para que la gente también esté informada, ¿no? Uno lo que trata de hacer es tratar de llevar la actualidad lo más posible de la mejor manera, digamos, después de lo que corra el fin de semana. Y obviamente cuando por ahí las carreras se suspendan por el tema climático y demás, bueno, poner alguna anécdota o algún reportaje, por supuesto, con alguno de los pilotos de aquí, que va a ser también muy lindo y muy interesante, ¿no? Tengo muchos amigos que están corriendo en el karting, como decía él, que están corriendo no solamente en el camp, sino en el certamen zonal san cristobalense de motos. Así que es importante que ellos también sean conocidos y que divulguen o difundan lo que ellos realmente también hacen y los logros que pueden traer para Mortero, que son importantes también, ¿no? ¿Será doble entonces el trabajo? Sí, la verdad que sí. Bastante complicado, pero bueno, vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera. Y por supuesto, ¿no? Tratando de llevar la mayor información de todo lo que se haga en la semana. Por ahí aprovechamos para que, bueno, nos envíen información los chicos o a ver cómo nos podemos contactar con ellos para tratar de las páginas oficiales que tienen las distintas categorías, podamos bajar la información también para, bueno, llevarle, como te digo, ¿no? De la mejor manera a toda la gente de Mortero y de la zona lo que es la difusión del deporte, ¿no? Felicitaciones a los chicos, en especial a Cristian Molardo, que es una persona muy querida, en realidad, así que te deseamos todo el éxito desde acá. Muy bien, saludos para los chicos, que, bueno, en este caso Cristian que se anima. Así es. Manilo lo va a ir llevando, por supuesto, tiene la experiencia, pero bueno, Cristian tiene una nueva experiencia por aquí. Esperemos que no lo choque. Bueno, hoy es el Día Internacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Habitualmente, a ver, se lo llama comúnmente Día de Internet. Y vamos a hacer un pequeño, a ver, vamos a hablar un poquito de esto. Y que tiene que ver con que este año el lema es Así se titula la campaña de este año y se centra en la importancia que la disponibilidad de macrodatos tiene en el desarrollo. El objetivo es explorar las posibilidades para convertir datos imperfectos, complejos y a veces desestructurados en información que se puede utilizar para tomar decisiones en el contexto del desarrollo. El análisis avanzado de los datos disponibles puede ayudar a la toma de decisiones locales, regionales e internacionales de manera que contribuyan a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030. La idea de que disponiendo de más datos se tomarán mejores decisiones y, por lo tanto, se alcanzarán mejores resultados está en consonancia con la labor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, quien apoya las tecnologías que facilitan la obtención de macrodatos, establece normas, determina sus fuentes y usos, entre otros. Las actividades organizadas por los miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones contribuyen a impulsar el uso de macrodatos y utilizar la información que de ellos se deriva para abordar de manera creativa los retos que plantea el desarrollo sostenible. Este es un texto que tiene que ver con la web oficial, que también se está haciendo eco de este Día Internacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Y, a propósito de esto, hoy he visto un material que es sumamente importante, porque, además, obviamente que Internet y la transferencia de datos tiene que ver con un desarrollo sostenible y lo hacen todas las personas. Hay algunos que son un poco más vulnerables y que son los chicos, los niños, los adolescentes. Yo les sugiero, si usted tiene hijos que están en la adolescencia o en la niñez y que utilizan Internet, que chequen, es un ratito nada más, la página de UNICEF, donde está llena de sugerencias, recomendaciones para que Internet sea un lugar seguro. Porque así como en la sociedad hay espacios seguros e inseguros, también pasa en las redes sociales. También Internet es un lugar que puede ser seguro, como no. Y las redes sociales son parte de ese mundo virtual. Nosotros los invitamos, Belén, y te invito para que podamos compartir con la gente. Este material es muy cortito, pero realmente vale la pena. En tiempos donde, en las redes sociales, todos nos burlamos de todos. Y nos gusta, y por más que sea una burla, lo compartimos. Y esto también hace, no hace referencia directa, pero hace unos días se ha viralizado el video de la famosa Anto. ¿Se acuerdan? Esta chica Anto, que todo el mundo comenzó a burlarse de ella y después, con el tiempo, fue sumándose la información de que era una chica que por allí tenía algunos inconvenientes y que esto la había lastimado y la había afectado mucho. Esta chica, que había grabado un video y lo había subido a Facebook y después, después de todo eso, un montón de graciosos la imitaron. Lo concreto es que le hicieron un daño muy grande. Por eso invitamos a ver este video. Es un minuto y medio. Está realmente muy bien hecho. Lo hace, lo hizo UNICEF. Y el lema es, si sabes que lastima, si sabes que daña, no lo compartes. Esto, precisamente, en el Día de las Telecomunicaciones, denominado por muchos el Día de Internet. Lo vemos. El Día de Internet Bueno, la verdad que un video excelente donde resume con palabras claves lo que por ahí sucede, en realidad, porque los niños ya nacen, en realidad, sabiendo un montón de cosas, utilizando el celular y, obviamente, que están gran parte del día navegando en las redes sociales. Y es muy importante el tema del bullying, sobre todo. Así que creo que este es nuestro granito de arena, en realidad. Exactamente. Para los familiares y los padres que nos están mirando. De eso se trataba. De, en un minuto, tomarnos nosotros un minuto, un video que no tiene palabras, que no tiene un discurso oral importante, simplemente para escuchar alguna musiquita y leer algunos conceptos. Si discrimina, si daña, si lastima, si provoca vergüenza, no lo compartes. Ese es nuestro pequeño aporte que a través de UNICEF hacemos. La verdad que me parece, hoy lo estuve viendo la página. Si tiene hijos, adolescentes y niños que utilizan mucho Internet, les recomiendo a los padres revisar esta página porque tiene información muy, muy interesante de cómo hacer que Internet sea un lugar seguro. Así es. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué habrá este fin de semana? Bueno, se va a realizar la tarde del Cuarteto, que no se pudo hacer el fin de semana anterior porque estuvo complicado. Estuvieron complicadas las condiciones meteorológicas. Si bien no hubo lluvia en ese momento, pero en horas de la mañana indicaban que iba a llover. Bueno, finalmente no llovió, pero el evento tuvo que suspenderse. Se va a realizar. Dialogamos con Luciana Lizardo, que esto nos cuenta efectivamente sobre la tarde del Cuarteto. ¿Se viene ahora sí la fiesta del Cuarteto? Ahora sí, este domingo 21 a partir de las 15 horas en el Lago Norte. Lo que no pudimos hacer el otro fin de lo vamos a hacer este. Así que los esperamos a todos ahí para disfrutar de artistas locales. Hay varios grupos que se van a hacer presentes entregando toda su música cuartetera. Así que, bueno, la cita es a las 15 horas con paseo de artesanos y bufet. Recordanos un poquito la grilla y quiénes van a estar a cargo del bufet. Bueno, más o menos te digo que no me quiero olvidar de nadie, pero va a estar la NN, Impacto, Lucas Gettier, Llamarada y Ariel Ribadero. Y me falta alguien que no me acuerdo, pero bueno, sabrán disculparme. ¿Todos de aquí de nuestra ciudad? Todos de aquí de la ciudad. Máxima pasión. Máxima pasión me estaba faltando. Sí, todos de aquí de Morteros, por suerte. Tenemos muchos artistas en todos los rubros, como siempre lo digo. Así que, bueno, no queríamos dejar de brindarles este género musical que es parte de la idiosincrasia de Córdoba, de nuestra cultura. Así que, bueno, va a estar presente el domingo. Luciana, habíamos dicho que había muchos exponentes del cuarteto y que probablemente hubiera otra cita con el cuarteto. Sí, sí, seguramente sí, a lo largo del año los vamos a estar llevando a cabo, como así también en los otros rubros, tango, folclore, también. ¿El bufé da cargo de quién va a estar? Eso lo estamos por resolver, pero seguramente va a estar a cargo de un taller del Centro Cultural. Sabemos que los domingos la gente se convoca ahí en el Lago Norte a pasar un lindo día, así que a partir de las 15 horas van a estar la música ahí sonando para todos ustedes, así que los esperamos a todos. Bueno, así que todos convocados a pasar una linda tarde bailando al ritmo del cuarteto. Así es, ahora nos vamos a una pausa. A la vuelta tenemos más información. Recordamos la información que tenemos sobre la interrupción parcial en el servicio de energía eléctrica en Barrio Sucre. Ya les vamos a reiterar esos datos. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu mejor día es un día a lactear. ¡LACTEAR! ¡El mejor queso argentino! ¡LACTEAR! 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 Y 13 millones en efectivo. ¿Pupo? ¿Y la luna? Vamos, vamos. Te dije que se achicaban cuando se asustaban. Es de otro planeta. La gran promoción Tiro Federal Morderos. Asociate y ganá. Salen todos los premios. Consultas al 03562 40 2436 40 3055. O con los promotores de venta. Con la gran promoción de Tiro Federal, vas a ganar. Tener una mascota es un acto de amor y responsabilidad. Acercate al refugio Huellitas Felices y adoptá un perro. Cuídalo, querelo y no lo dejes todo el día suelto. Dale mucho amor. Cuidemos a nuestras mascotas. Búscanos en Facebook Huellitas Felices Brickman. Gobierno de la Ciudad, celebrando los 125 años de Brickman. Nacimos en 1959 y le dimos luz a una ciudad en crecimiento. Más de medio siglo después, seguimos trabajando para darte los mejores servicios. En tu casa, en la calle, en la ciudad o en zona rural. Electricidad, banco de sangre, agua potable, servicios sociales, Internet, telefonía, televisión. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Morteros. Más servicios. Estamos muy cerquitos de las 21 horas. Ya nos tenemos que ir. Ya viene Hablemos de Básquet. Hoy con un invitado especial que ha sido habitual entrevistado por Claudio Urquía. Estamos hablando de Darío Pachicurón, el técnico de 9 de julio. Obviamente, para hacer un repaso de lo que ha sido esta gran temporada que tuvo 9 en el básquet. No se pudo dar, lamentablemente, en las finales. No pudo obtener el ascenso, pero no por eso no es una gran temporada. Creo que en lo particular por lo que uno ha visto, por cuánto se han esforzado los jugadores y el cuerpo técnico, creo que ha sido una muy buena temporada de 9. Antes de eso, vamos a repasar estos segmentos. Estas 12, 15 manzanas que están afectadas por el corte parcial de energía que se va a realizar mañana jueves de 8 a 10 horas. Allí vemos Eva Perón y Tuzaingó, para tomar de referencia. Luego hasta calle Soler, son esas dos manzanas. Luego se extiende hasta calle Fleming, hacia el norte, hasta San Lorenzo. Y luego es allí, hay dos manzanas que delimitan con la calle Valcarce y Pasteur que también van a ser afectadas. Y Tuzaingó, hacia el este. Pasteur, hacia el oeste. El norte Valcarce, el sur Eva Perón. Son en total 15 manzanas. Ya vemos ahí unas manzanas que son un poco más chiquitas, pero son alrededor de 15 manzanas las que van a ser afectadas. Se va a estar trabajando en mantenimiento de una subestación transformadora. Obviamente, estamos hablando del servicio de energía eléctrica, de la cooperativa de servicios públicos de Morteros. Ahora sí, antes de irnos, vamos a ver cómo va a estar el tiempo. Para mañana jueves, bueno, a ver, cambió el pronóstico, ¿no? Para el jueves teníamos nublado con probabilidad de lluvia. Bueno, ahora dice nublado solamente. 10 la mínima, 22 la máxima. Para el día viernes, el cielo parcialmente nublado. 9 la mínima, 19 la máxima. Y para el día sábado, 8 la mínima, 19 la máxima. También con cielo parcialmente nublado. Desciende un poquito la temperatura. Exactamente. Abrigarse un poquito más. Ahora nos vamos, quédense, porque llega Hablemos de Baje con Claudio Urquía. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 20 horas. Aquí estaremos. Nos vemos. Gracias.